Acompáñame a preparar alitas guisadas con papas y zanahoria para la comida de hoy. Aquí tengo unas alitas de pollo, primero les voy a cortar las puntas de las alas. Bueno ya las tengo limpias, ahora las voy a condimentar con pimienta, sal y ajo en polvo. Aquí tengo aceite con achiote y pasta de ajos. Ahora voy a agregar las alitas para sellarlas un poquito, las dejaré unos 5 minutos por cada lado. Bueno ahora una vueltecita y listo a esperar 5 minutos más. Mientras las alitas se terminan de sellar voy a preparar la salsa para el guiso. Aquí tengo un tomate, 4 chiles guajillos, cebolla, 2 ajos y agua, ahora si lista la salsa. Bueno toca agregar la salsa, agua y toca dejar cocinar. Mientras tanto aquí tengo papas y zanahoria, también sal. Ahora solo queda esperar que estén suavecitas. Y listo así quedaron las alitas guisadas, yo las acompañé con arroz y aguacate. Ahora si, que chula.